¡Felicitaciones, señor Herrera! Pasó la primera etapa de selección con un puntaje realmente excelente. En 15 días deben presentarse los exámenes finales. 15 días. Ah, sí. ¡HERRERA! ¿Cuál es? ¡HERRERA! ¡HERRERA! ¿Tiene claro lo que eso significa? Los 80. De lunes a viernes. Cuando recibo el resuelto, voy a rajar con una parrilla para todos. ¡Salud!